Para empezar el día. Buenos días, sábado 3 de junio, tiempo de la información en Meganoticias, Guadalajara. El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, informó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sigue procesando los restos encontrados desde el pasado martes en la Barranca de Miradores Escondido y el Tempisque en Zapopan. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lamentó la desaparición de los ocho jóvenes que laboraban en un call center ubicado en el municipio de Zapopan. Mencionó que es dolorosa la brutalidad en la que actúa la delincuencia organizada. Este viernes, familiares y amigos tomaron Avenida Vallarta por el caso de Sandra Annalí. El día jueves les permitieron ver parte de su trayecto registrado en cámaras, aunque solo de negocios de la zona, por lo que esperan aún se les muestran las cámaras del C5. Buena aceptación en Jalisco con la vacuna Abdalá. Hasta el momento, van 50.000 dosis aplicadas de diferentes grupos de la población. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en Meganoticias.mx.